Que problemas se perciben en esta sociedad Que hay crimen, que hay violencia y hay mucha soledad Y la soledad inspira la falta de humanidad Hay familias destruidas, ya no hay ni amor ni paz Y en la lista hay un chiquillo con sueños en el bolsillo Su juguete y un papalote de muchos es más sencillo Con apenas cuatro años yo le pienso su corillo Ojalá cuando sea grande no le guste usar cuchillo No hay manera, su padre es un alcohólico de mierda Su madre engaña a su marido con el primero que vea El niño es testigo desde su casa hacia afuera No recibe cariño, a veces lo ve a su abuela Pa' darle un pan, pues ella se preocupa por su nieto Pero no puede hacer mucho pues le falta dinero Solo lo ve llorando, se está desahogando Él quiere que sus papas no le den ningún rechazo Así muchacho, escucha lo que aquí te canto Relato callejero pa'l pionero y pa'l novato Así lo veo, en esto yo te lo presento No nada más te canto por el entretenimiento Esto es lo que se ve en las calles Saber dolor, niños que no saben de amor Ni compasión Recorriendo las calles de mi ciudad Veo pasar a un inocente niño que no tiene que calzar Su mirada refleja tristeza, tanta pobreza Ocasionado en terminar con su paciencia Mas sin encambio él tiene ya mucha experiencia Pues en su corta vida, él se ha fletado pa' luchar por su comida Y su familia no es nadie más que su pandilla Cantoneando en una alcantarilla Mientras acaba con su vida Inhalando pegamento sin medida Sumergido dentro de esa fantasía Disfrazando toda su agonía Que necesita y lo motiva Hacer esto día a día Pues él no tiene otra salida, no Él no tiene otra salida de esta vida Él no tiene otra salida de esta vida De esta puta porquería Esto es lo que se ve en las calles Sabe a dolor Niños que no saben de amor Ni compasión Esto es lo que se ve en las calles Sabe a dolor Niños que no saben de amor Ni compasión Es un infante Y ha pasado los días recordando a su familia Baños con agua activa Y el mundo lo vigila Pero él no lo sabe Rodeado de indigentes Y uniformados con sable Buscado entre la tierra Para combatir el hambre Calambres en sus pies Que yacen ahora descalzos Oraciones hacia el grande Que creo que no le hace caso El sol sobre su cara Lo que marcará sus pasos Si perdió su inocencia En un juego de azar Y no era el que jugaba Era el premio a ganar Manos sobre su cuerpo Que matan su voluntad Con las mismas actitudes Con las que murió mamá Que diera aquel chiquillo Por saber leer y hablar Todo por haber nacido Donde nadie va a voltear Su sueño no es un tetris Es solo sobrevivir Cambiar ratos de llanto Para poder sonreír Esquivar por hoy el frío Y algún día ser feliz Lo que se...